abrir este congreso como nos tiene acostumbrado el Sumate con una amplia participación de compañeras y compañeros de todo el departamento que nos están acompañando en el día de hoy. También debo destacar y agradecer presencia de compañeros de otros departamentos ustedes habrán podido apreciar que acá estamos en la mesa el comité ejecutivo del Sumate y nos acompañan a ambos lados agrupaciones que participaron en la última instancia electoral quizás hay algún compañero más que no está acá pero por razones formales porque todavía no ha inscrito su agrupación o algo similar preferimos que una vez que se conformen esas agrupaciones que van a ser muchas más, por suerte somos muchos pero además de ellos vamos a ser muchos más una vez que formalicen cada una de esas agrupaciones obviamente se van a integrar luego pero el orden del día de hoy tiene como tema central la decisión de nuestra agrupación política del Sumate en la resolución que debemos de tomar el día de hoy en lo que tiene que ver con nuestra candidatura a la próxima instancia electoral de mayo del 2020 a la intendencia de San José quizás sea algo diferente a lo que se da en otros lugares pero para nosotros el Sumate tiene mucho que ver la toma de decisiones en lo que hace a ser claros en lo que debe suceder y a ofrecerle a la ciudadanía con el tiempo suficiente cuál es nuestra propuesta electoral cuál es nuestro candidato o nuestra candidata y en esa dirección entrar a trabajar desde ahora en un día extremadamente feliz extremadamente feliz porque cuando construimos esto lo que pretendíamos que sucediera era esto que fuera una agrupación no relámpago que no fuera una agrupación más que fuera una agrupación que fuera a buscar el voto y si no va bien bárbaro y si no, no va bien mala suerte no estoy convencido que en el Uruguay y en San José en particular la gente cuanto más palo se le da más se la reconoce porque es porque estamos trabajando entonces hemos sido muy golpeados pero muy golpeados ¿y sabe por qué? porque no nos pueden botear ¿por qué? porque hacemos lo que no hacen ellos que es comprometer y cumplir esto es el Sumate comprometer y cumplir y hemos tenido y hemos tenido que sortear dificultades claro que las hemos tenido las hemos tenido y tendremos tiempo a hablar de toda la campaña pero quiero que todos los que están acá sobre todo mis compañeros que también cuando le golpean al intendente o a Ana que nosotros somos uno sin duda les duele les afecta les pido por supuesto que disculpen pero a su vez les digo que no se preocupen porque tenemos la tranquilidad de que estamos cumpliendo con lo que comprometimos si algo falta al final lo vamos a decir pero estimo que va a faltar muy poco y miren que hemos tenido temporancitos por ahí que no esperábamos roturas que no esperábamos y muchos cada vez que llovía y se inundaba San José como nunca se había anunciado se viene un dado antes decían esta vez si no van a poder cumplir bueno se van a quedar atragantados porque vamos a cumplir igual vamos a cumplir así que yo voy a tener la oportunidad durante toda la campaña de acompañarlos a todos a todos por todos los rincones del departamento porque vamos a defender lo que es asal política en serio vamos a defender el sumate más que nunca y por sobre todas las cosas le vamos a dejar a la ciudadanía la mejor candidata que tiene el sumate que es mi compañera de siempre Ana Bestaverri que va a continuar liderando este equipo trabajando por todos y para todos así que ahora en este momento la proclamo oficialmente candidata del sumate